... Estamos en la Expo Agro haciendo la tradicional picada donde recibimos a todos nuestros amigos y a su vez aprovechando para hacer el lanzamiento de nuestro Congreso Nacional. Este año, como una vez cada tres, corresponde hacer el Congreso Nacional los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Orfeo Córdoba. La idea es tener la continuidad de otros congresos anteriores que para los que no lo saben, a CREA ha venido tratando temas que hacen a la empresa y al empresario agropecuario, ya que tenemos nuestros espacios técnicos en otros momentos. Este Congreso Nacional es un momento de la familia CREA, del empresario CREA, de todos los que integran la empresa, la familia directa y los empleados, donde la temática apunta a dar respuesta o proyectarnos en lo que va a venir en los próximos años. Tratamos de generar un espacio donde encontremos las posibilidades de ver los jalones o las banderas que vamos a encontrar en el futuro y hacia cuáles tenemos que dirigirnos. Es un espacio de un desafío donde estamos buscando destirar nuestras fronteras de conocimiento y tratar de detectar aquellos lugares donde tenemos que mejorar nuestra preparación y nuestro desarrollo. Hemos trabajado en el movimiento CREA más allá de la empresa, llegando a la comunidad local, hemos trabajado en congresos anteriores en el movimiento CREA inserto, en la comunidad nacional. Y en este momento estamos pensando en un congreso donde ese contexto ahora lo vamos a ver enfocado desde la persona. Queremos instalar el concepto de que cada uno de nosotros es responsable de diseñar y definir su futuro. Por acción o por omisión, tomamos decisiones permanentemente. Y estas decisiones son las que van permitiendo delinear nuestro funcionamiento y nuestro desarrollo como personas y como empresa. Entonces, en este congreso, la idea es tratar de enfocar toda la realidad pero centrada en la persona y desde la persona. Ver qué tenemos para hacer cada uno de nosotros, qué podemos ofrecer cada uno de nosotros, en qué podemos colaborar con otros y cómo integradamente podemos lograr un desarrollo deseado. Así que, bueno, la idea es invitarlos o desafiarlos a participar. La invitación es nuevamente para el 4, 5 y 6 de septiembre, Estadio Orfeo Córdoba y cualquier información la pueden obtener en nuestra página web. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!